mis queridos y queridas bienvenidos a mi canal el día de hoy a petición de ustedes y en forma de agradecimiento a aquellas personas que me ven desde Querétaro lindo y querido pues vamos a aprender más que hay que hacer por allá y es que voy a ver este vídeo en compañía de esta muñequita Otomi que me regaló uno de ustedes uno de mis suscriptores él se llama Jaime y tuvimos la oportunidad de vernos por acá en Paseic Nueva Jersey y él me obsequió esta muñequita tan linda con una botellita de tequila obviamente que creen así que una vez más le agradezco a Jaime por tan bonito detalle y bueno pues quise atraerla para que me acompañe a ver este vídeo sobre Querétaro estoy segura de que me voy a encontrar con muchas cosas bonitas para hacer y voy a aprender mucho así que a mí me encanta la voy a dejar por aquí jaja bueno también quédense hasta el final porque el día de hoy hay saluditos el día de hoy hay saluditos así que como siempre aquí en la descripción les dejo el link directo del vídeo al que reacciono para que vayan al vídeo original dejen su suscripción y su like al igual que dejen su amor por acá es muy fácil lo único que tienen que hacer es dejar su like suscribirse a mi canal y activar la campanita los espero en mis otras redes sociales tick tock instagram facebook en todas estoy como Alexa López Col ahora sí mijos a lo que vinimos vamos a lo que te truje chencha a ver qué hay que hacer en Querétaro él sí ya estamos en Querétaro una de las ciudades más bonitas de nuestro país y con mayor importancia histórica debido a su ubicación geográfica acompáñanos a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino ¿cuánto es el costo por visitar este destino? costo por destino se llama este canal a poco más de tres horas de la ciudad de México se encuentra Santiago de Querétaro este sitio alberga magníficos templos y conventos de gran importancia en nuestro país y a su vez hermosas construcciones como la fuente de Neptuno pero además de ofrecer maravillosas postales a cualquiera que la visita la capital del estado Querétaro es considerada una de las ciudades más importantes del virreinato ya que los sucesos que aquí se desarrollaron en aquellos tiempos marcaron la historia de nuestro país en el año 1996 su zona de monumentos históricos fue nombrada patrimonio de la humanidad por la unesco como la vieron para conocer los puntos turísticos de Querétaro y recordar un poco de historia existe el tranvía un recorrido que comienza en el monumento a la corregidora y en el que se pasa por lugares tan importantes como la catedral o el cerro de las campanas en donde se hace una parada para conocer caminando este lugar el cual es famoso porque aquí el 19 de junio de 1867 ocurrió el triple fusilamiento de maximiliano de habsburgo miguel miramón y tomás mejía acontecimiento con el cual se terminó con el gobierno de un extranjero en méxico y con la intervención francesa años después cuando las relaciones con nuestro país se reanudaron austra pidió permiso para construir una capilla con la que se conmemora al archiduque y el cerro de las campanas toma su nombre porque las piedras que aquí se encontraban al chocar con otra piedra hacen un sonido más metalizado como el que hace una campana actualmente les voy a enseñar lo que me explicaron esta es una piedra normal al chocar con otra piedra normal como las que todos conocemos este es el sonido que hace el sonido que hace la piedra al chocar con una piedra del cerro de las campanas es en la plaza de armas se encuentra la casa de la corregidora uno de los puntos claves cuando se habla de la independencia de méxico ya que aquí se llevaron a cabo reuniones conspiratorias que cambiaron el rumbo de nuestro país en aquellos tiempos el lugar fue sede del corregimiento de querétaro y casa de los corregidores miguel domínguez y jose portis de domínguez actualmente aquí se encuentra el palacio de gobierno de querétaro un buen dato para comer en línea este lugar que se llama maría y su bici y bueno la opción es que aquí es pet friendly como pueden ver tengo a enzo a un lado él también está comiendo él también está disfrutando de sus croquetas ya teníamos mucha hambre porque caminamos un poquito y bueno como ti les pasó que hay dos sucursales aquí en querétaro de maría y su bici en donde aceptan perritos la que es pet friendly es la que está en la avenida 5 de mayo y bueno es un restaurante que tiene como un poco de cocina oaxaqueña pero bueno sin dejar de lado la tradicional de querétaro así que pedí estas enchiladas queretanas vean nada más cómo se ven y bueno aquí le puedo dar una zanahoria enzo porque bueno las zanahorias bastante bien los perritos enzo tan ricas eso dice que si le gustaron vamos a ver qué tal están tan bonita con su perrito y no si ya teníamos hambre están bastante ricas y como pueden ver encima tienen papas zanahoria son rellenas de pollo tienen crema queso híjole super ricas y bueno por si no fuera suficiente porque no son picosas me trajeron una salsita pero para mí están perfectas así con la cervecita al lado obviamente este es el ex convento de las capuchinas en su momento fue prisión de maximiliano desde donde salió a su fusilamiento al cerro de las campanas actualmente es el museo de la restauración de la república y la entrada se refleja el convento fue construido a principios del siglo 18 pero fue hasta el 14 de agosto del 2013 que abrió sus puertas como museo a lo largo de sus salas permanentes se puede aprender más a fondo de sucesos importantes ocurridos en el estado como el sitio de querétaro ordenado por mariano escobedo cuando maximiliano fue trasladado a este lugar así como el fusilamiento del archiduque de austria y finalmente el restablecimiento de la república como forma de gobierno en la noche querétaro es tan concurrido como en el día el baile la música y la alegría llena en las calles además de que las principales edificaciones se iluminan oigan bueno y leyendo los comentarios que me dejaron en el vídeo de majahual bueno pues ahí me ponían que les diera como un poquito más de opciones para los perrijos más opciones pet friendly bueno pues aquí les tengo la opción ideal si visitan querétaro es el hotel mo 17 y bueno ahí les van las razones por las que es una excelente pero excelente opción número uno se encuentra ubicado en la calle melchor ocampo número 17 justamente en el centro histórico de querétaro por lo que aquí la mayoría de las atracciones les van a quedar caminando la verdad que híjole la ubicación es privilegiada número 2 ustedes hacen la reserva directamente en la página del hotel les va a incluir desayuno y les va a incluir estacionamiento y bueno la número 3 la mejor opción y la tenemos pues que es un lugar 100% pet friendly ustedes van a pagar 350 pesos por la estancia de su mascota no importa cuántas noches se queden son sólo 350 pesos y bueno ustedes pueden traer desde perros gatos conejos hurones reptiles cualquier animal que sea su mascota es permitido aquí la verdad que está increíble eso sí bueno yo en sólo tengo que traer con correa mientras esté aquí porque porque pues puede haber otros perritos no vaya a haber alguno agresivo no vayan a ver gatos siempre debe estar acompañado del dueño eso sí no lo podemos dejar en la habitación que me voy a conocer el museo y lo dejo no eso sí no todo el tiempo tiene que estar con nosotros porque porque son nuestros perros son nuestra responsabilidad y bueno por supuesto que les tenemos que limpiar de repente se hacen del baño hay un área especial al fondo del hotel en donde ellos pueden hacer pipí y en donde está el botecito para echar como todos sus desechos sólidos por este precio por estos 350 pesos a ustedes les van a prestar un platito para que le pongan agua para que le pongan su comida ustedes deben traer su comida eso sí no se les olvide también les van a dar un rollito con bolsas para que ustedes pues justamente limpien sus desechos la verdad que está muy bien el hotel las habitaciones están súper súper cómodas está muy bonito me encanta que que nuestras mascotas puedan estar con nosotros en la habitación porque bueno hay varios hoteles que son pet friendly pero que así pero el perro se queda en una jaulita afuera no ni al caso entonces este bueno la verdad esto está increíble eso me gustó mucho el desayuno está muy rico justamente acá en la parte de la terraza tienen un huerto de donde provienen muchos de los ingredientes que se usan para hacer el desayuno también tienen en la terraza una vista padrísima de las cúpulas la verdad está súper bonito el hotel y muy recomendable para poder disfrutar mejor del centro histórico es conveniente recorrerlo a pie pues varias de sus calles son dignas de fotografía y la mayoría de sus atractivos turísticos están muy cerca mi recorrido me llevó a presenciar un espectáculo de fuentes danzantes había llegado a la plazuela mariano de las casas en donde también se pueden apreciar estatuas en honor a ese quiel montes y al general josé mariarte haga la plaza es dedicada al arquitecto ignacio mariano de las casas quien participó en la arquitectura y decoración del templo de enfrente el de santa rosa de viterbo en el exterior de esta monumental construcción destacan los portones gemelos característicos de los conventos de monjas la torre con campanario que además ostenta un reloj de tres carátulas y la innegable influencia árabe de su fachada bueno si es cierto su interior no es menos llamativo ya que cuenta con acabados en tonos dorados pinturas y esculturas con imágenes religiosas así como elegantes candelabros que dotan de gran belleza al recinto todos esos toques europeos uno de los atractivos turísticos poco conocidos de querétaro es la zona arqueológica el cerrito la cual tuvo una ocupación continua desde el preclásico superior hasta el siglo 17 y se le debe su nombre a su principal estructura un basamento piramidal de 30 metros de altura en el siglo 18 el marqués del villar del águila mandó construir por petición de las monjas capuchinas uno de los emblemas queretanos el acueducto cuya función era conducir agua a la ciudad para solucionar los problemas de abastecimiento del líquido vital que existían en aquellos tiempos cuenta la leyenda que el marqués se enamoró de una de estas monjas y por eso se esmeró tanto en la realización de esta obra la cual cuenta con 74 arcos más de 20 metros de altura y aproximadamente 1300 metros de longitud el panteón de los queretanos ilustres data de 1847 y es famoso porque aquí se encuentran los restos de personajes que han contribuido a engrandecer querétaro sean o no originarios de este estado como el marqués del villar del águila o josé maría arteaga así como miguel domínguez y josefa ortiz de domínguez quienes descansan en el mausoleo que se ubica en el centro al fondo se encuentra una capilla y a las afueras un mirador desde donde se pueden apreciar los arcos del acueducto en todo su esplendor un lugar ideal para pasear con tranquilidad y al que pueden ingresar perros es la alameda hidalgo la cual es considerada uno de los parques más emblemáticos de querétaro cuenta con un hermoso kiosco fuentes que dan vida al lugar varias especies de árboles y por supuesto una estatua de miguel hidalgo en el centro personajes por quien la alameda lleva su nombre este sitio es también un punto de encuentro de los ciudadanos sobre todo los fines de semana cuando aprovechan para pasarlo con familia o amigos en este espacio que además de generar oxígeno refresca el ambiente disminuye los niveles de ruido y es un hogar para la fauna del lugar en su exterior se encuentra una maqueta monumental realizada en bronce por el artista Pablo Rafael López en la que se representa la zona de monumentos históricos de querétaro wow este es el convento de la cruz actualmente está activo y se puede ingresar en un recorrido por sólo 20 pesos ubicado en la cima del cerro sangremal se encuentra el templo y convento de la santa cruz este sitio es famoso por albergar un extraño árbol que tiene espinas en forma de cruz las cuales se relacionan con los clavos de la crucifixión de Jesús según la leyenda Antonio Margil de Jesús uno de los primeros franciscanos que arribó para evangelizar indígenas clavó su bastón en el huerto fatigado de su largo viaje después de esto comenzó a crecer esta especie de árbol que no da flores ni frutos al recorrer el convento es posible ver a religiosos por el recinto ya que aún se encuentra en funcionamiento el museo regional de querétaro se encuentra ubicado en el antiguo convento de San Francisco una de las construcciones más importantes de la ciudad en sus salas alberga colecciones que narran la historia de querétaro y méxico a través de esculturas eso me gusta pintura muebles fotografías y documentos su finalidad es mostrar y conservar la riqueza del estado algunas de sus salas permanentes son querétaro prehispánico los pueblos indios de querétaro la sala de sitio querétaro virreinal y querétaro en la historia mexicana ubicado entre las calles juárez y ángela peralta se localiza el teatro de la república un recinto que terminó de ser construido en 1852 uff grandísimo algunos de los eventos que aquí se llevaron a cabo fue la presentación de ángela peralta en 1866 así como el juicio en el que se dictó pena de muerte a maximiliano de Habsburgo Miguel Miramón y Tomás Mejía años más tarde este lugar fue usado para presentar películas mudas y posteriormente sonoras en el segundo piso se puede acceder a la sala de los constituyentes un espacio en el que se exhiben manuscritos originales de la historia de nuestro país hasta el 31 de enero de 1917 cuando se firmó la carta magma que nos rige en la actualidad muy importante fundado por el padre alemán José Quentenic el movimiento apostólico de Schoenstatt llegó a México en el año 1973 el primer santuario construido en nuestro país fue en Querétaro en 1980 este lindo lugar puede ser visitado por todos aquellos que buscan un rato de paz y tranquilidad en este viaje gasté 348 pesos de las casetas de ida y vuelta desde la ciudad de México 60 pesos del acceso al museo regional de Querétaro el costo del boleto por el recorrido en el tranvía fue de 170 pesos 5 pesos del acceso al cerro de las campanas el total por mis alimentos y bebidas fue de 205 pesos la entrada al convento de la cruz fue de 20 pesos la noche en el hotel MO17 fue de 2.070 pesos así que el total por mi viaje a Querétaro fue de 2.878 pesos querétaro es un sitio repleto de pasajes históricos y fue un claro ejemplo de lo que era una ciudad virreinal española visitarlo es conocer nuestro pasado y tener la oportunidad de ingresar a los interesantes sitios de manera gratuita en donde aprendemos más de los sucesos que se desarrollaron en este estado y que cambiaron el rumbo de nuestro país esto fue la ciudad de Querétaro espero que les haya gustado a mí me encantó es bellísima pero bueno si les recomiendo que mínimo estén unos tres días porque tiene muchísimas cosas que hacer hay muchas atracciones muchos museos espero que les haya gustado este vídeo si fue así no olviden darle like suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos los comentarios nos vemos en el próximo costo por destino definitivamente sí aprendí muchas cosas y es que no sabía la importancia histórica que tiene Querétaro para México en general les cuento que el tema de los teatros y de los museos puede ser algo que a alguien le guste mucho o no tanto entonces ahí para todos los gustos yo personalmente sí me siento atraída por este tipo de lugares sí soy de las que me gusta ir ver aprender de la parte histórica aprenderme los nombres de los principales personajes entender por qué sucedieron todas estas cosas y confieso que cuando era pues pequeña no me gustaba mucho este tema yo decía que aburrido historia cuando yo estaba en la clase de historia pero a medida que fui creciendo como que ya le fui entendiendo el porqué de la importancia de conocer nuestra historia tanto de nuestro país como de las diferentes gobernantes del mundo porque quien no conoce su historia está condenado a repetirlo y creo que eso es fundamental entonces la verdad es que sí me gusta ir a los teatros me encanta el teatro me encantan los museos y no tenía idea de que Querétaro fuera esa pieza fundamental y tan importante en la historia mexicana ahí estuvieron nombrando a este Maximiliano que fue uno de los presidentes en algunos tiempos por allá de México creo que fue justamente como por una traición y esto me hace pensar en el tema del penacho acuérdense de todo este tema de cómo el penacho fue llevado hasta el país Austria que está ubicado en Europa y de todo lo que ahora representa no poder recuperar este penacho por todas las excusas que dan los austríacos de que supuestamente el penacho se va a dañar que no lo quieren devolver porque no hay forma de cómo transportarlo y bla 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 cuando el presidente inclusive el presidente AMLO les manda una carta pues una carta muy diciente diciéndoles mijos tenemos la tecnología no inventen que si podemos devolver el penacho que es representativo de la cultura mexicana y que nada tiene que ver con ustedes los austríacos solamente lo negativo que sucedió que ya sabemos de todo este tema de la corona española y la influencia europea entonces aún y con todo esto que sucedió pues todavía no han devuelto el penacho pueden creerlo pero me hizo recordar justamente esa parte muy bonitos todos los paisajes que veíamos ahí tanto a nivel pues de la arquitectura con ese toque muy europeo no sé por qué tenían ahí también en una de las iglesias que nombraron esta influencia árabe así que interesante y también de los lugares obviamente al aire libre y de la naturaleza que son tan importantes para el esparcimiento familiar y del ser humano en general a mí me encantan por otro lado este tipo de hoteles y restaurantes y lugares que son pet friendly que son amigables con los animales se podría traducir de esta manera que le permiten a las personas traer sus mejores amiguitos con ellos porque definitivamente una mascota es como tener un hijo o sea tal cual entonces uno tiene que cuando se va de viaje decir bueno y entonces con quién dejo el hijo quién me lo cuida y qué mejor que decir ah me lo puedo llevar y que esté bien les cuento yo a nivel personal pues respeto y de verdad quiero muchísimo la naturaleza y los animales y mejor dicho es algo increíble pero cuando era pequeña mi mamá nunca me dejó tener mascotas porque el tema de la limpieza para ella era algo fundamental le decía ay no 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 quiero animales que me estén ensuciando y los pelos y aquí y allá cuando crecí ya de grandecita tuve una gatita que rescataba de las calles y fue una experiencia nueva para mí fue muy bonito y de verdad que aunque me costó un poco tratar de entender todo este manejo de los animales porque uno tiene que cuidarlos y entenderlos y llevarlos al veterinario y son hijos literalmente son hijos me parece una experiencia muy bonita ella finalmente pues se enfermó la gatita y murió porque pues ya estaba muy muy viejita y ya tocaba pero la tuve un par de años y fue una experiencia muy bonita así que me imagino lo que significa para los dueños de los animalitos poderlos llevar y cerciorarse de que están bien y con ellos creo que es algo invaluable y creo que para allá nos deberíamos direccionar todos hacia el respeto hacia los animales y el tener un animal para tratarlo bien y para darle todas las condiciones así que en el futuro me gustaría tener adoptar otro animalito por ahora creo que es una gran responsabilidad y definitivamente si pueden llegar a ser como hijos claro que sí así que querétaro un lindo me ha encantado me gusta que está muy cerca de la ciudad de méxico como a tres horas dijeron ahí entonces digo muy viable muy viable obviamente tendré que ir a conocer toda esta parte de la cultura otomí en algún momento de la vida sé que va a pasar así que ahí tenemos a querétaro lindo y querido pasemos a los saluditos en esta ocasión quiero darle un saludo a rafael luna parcerita por favor mándame un saludo gracias aquí está tu un saludo un saludito muchas gracias por el apoyo y por los comentarios de verdad lo aprecio mucho por otro lado tengo antonio hernández dice pues yo también espero saludos de alexa ya tienen un montón de tiempo le enviado mensajes por instagram y no he tenido suerte pero si me lees alexa te admiro te amo y gracias por las informaciones pero mi saludo personalizado antonio hernández claro que sí yo siempre los estoy leyendo por todas las plataformas a veces me demoro un poquito pero siempre les voy a contestar y nunca es mi intención ignorarlos para nada creanme que no es así todo lo contrario siempre agradezco mucho toda la bonita energía que me dan por último tengo a eugenio ventura carabeo dice saludos alexa a ver cuando aparezco en tus saludos el día es hoy eugenio aquí está tu saludito muchísimas gracias por el apoyo a ellos y a todos ustedes por sus comentarios si estoy hablando un poco raro un poquito más bajito es porque el tema de la garganta todavía todavía me tiene un poco mala que ando con mi té y es que de verdad a veces no es fácil no es fácil como que a veces uno quiere de verdad recuperarse y yo he hecho todo lo que está a mi alcance con medicina con vitaminas con té pero a veces no responde con la rapidez que uno quisiera pero bueno paciencia hay que escuchar el cuerpo así que mis queridos espero que les haya gustado este vídeo y que hayamos podido aprender juntos acerca de querétaro si les está gustando el vídeo recuerden apoyarme por medio de ese like suscríbanse al canal y activen la campanita los espero en mis otras redes sociales tiktok, instagram y facebook ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito 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 Gracias por ver el video.